Mujeres de Avanzada, Asociación Civil, busca que todas las mujeres tengan o no un cargo público, sean legisladoras, no lo sean, sean líderes, se acerquen a nosotros. Lo que nosotros queremos es, en este momento que hemos impulsado la Asociación Civil, es muy temprano para que algunas mujeres que no conozcan de la Asociación, busquen acercarse a nosotros, sin embargo, pues nosotros sí, como Asociación Civil, uno de nuestros ejes es ir en búsqueda de esas mujeres, hacernos, visibilizarnos como Asociación Civil, que las compañeras que están en los diferentes partidos políticos, esto es un, se acerquen con nosotros, esto es un ejercicio plural en donde tenemos que comunicarles a nuestras compañeras que están en nuestros partidos, los distintos partidos políticos que integramos o las compañeras de los distintos partidos políticos que integramos Mujeres de Avanzada, pues tenemos que hacer invitaciones a las demás compañeras que integran nuestros partidos, que son dirigentes, que son líderes sociales, amas de casa, ya estando como ama de casa, por ejemplo, o como jefa de familia, ya desde ese momento tú eres un liderazgo, regularmente no nos hemos percatado del valor que tenemos como mujeres, a veces desde nuestra casa, sin embargo, somos las mujeres las que determinamos el futuro del país, por ejemplo, en las elecciones, somos más las mujeres las que votamos, somos más las mujeres que participamos en política, y entonces tenemos que aprovechar precisamente esas estadísticas que ya existen para que las mujeres se interesen en la política. Al momento en que las mujeres tienen otras actividades fuera de las tradicionales, de la atención doméstica, la atención hogareña, se ha insistido mucho en algunos lugares, por ejemplo, como Ciudad Juárez, de que la vagancia y la delincuencia juvenil aumentaron exponencialmente porque la mujer o va a la maquila a trabajar, o se preocupa de qué están haciendo sus hijos, jovencitos o adolescentes, y que las pandillas sustituyen el ámbito ideal de los pandillas. Yo no sé, diputada Marta, si usted tendrá alguna idea sobre este asunto, pero eso a veces se ha usado quizás hasta como un argumento en contra de la inclusión laboral de la mujer, y a la hora de la hora, qué, y los niños, qué. Entonces, el gobierno responde, bueno, escuelas de tiempo completo, para que no anden en la calle, pues andan en la calle cuando salen de la escuela de tiempo completo. Entonces, hay siempre ese señalamiento. Yo creo que aquí es importante lo que se ha expuesto en temas del involucramiento, tanto de papá o mamá, en la formación y en los hábitos de los hijos. Creo que la descomposición social que hemos venido padeciendo y que detonan en otro tipo de problemas psicosociales, es importante, y no solamente va en el tema del involucramiento en la aprobación de esta ley, sino también de la prevención. Creo que hay valores que tienen que irse recuperando para podernos recuperar como sociedad, y también van encaminadas ahí las leyes, ¿no?, de ir trabajando socialmente para ir conformando sociedades mucho más dispuestas, más armónicas. Y en eso tenemos que trabajar, pero también dar las herramientas. Es inevitable la participación de la mujer en el desarrollo económico de una sociedad al nivel que sea. Desde el nivel, como lo comentaba la diputada Páquis, como lo ha comentado la diputada Adriana Ilunu, no solamente en el ámbito rural, donde la mujer tiene la necesidad también de tener trabajo en el campo, y lo vemos con los jornaleros, donde inclusive hay niños. Entonces, se tienen que revisar esas políticas para verdaderamente recuperar la dignidad social. Entonces, vamos más allá en este tema. ¿Tenemos leyes aprobadas importantes? Sin duda. ¿Hemos sido parte de las reformas estructurales? Sin duda. Hay que ver que toda esa política aprobada, pues verdaderamente tenga un efecto que beneficie, y si no, aporta de una manera seria, de una manera responsable, para ir adecuando, para que los temas que hoy nos preocupan en materia de justicia, de desarrollo social, de desarrollo económico, de políticas públicas, verdaderamente tengan un efecto positivo. Pero no solamente desde el ámbito de quién gobierna o de quién genera esas políticas, también va en la participación de la sociedad. Hoy creo que hay algo que se ha descuidado un poco, y es ese vínculo. Somos representantes populares, y en este actuar de nuestra política, a lo mejor se ha perdido un poco, o en esta estridencia de campañas políticas, que también lo hemos vivido, y hay que revisar muy bien la reforma electoral. Hoy tenemos paridad, pero también hemos visto una gran campaña de desprestigio, y de desprestigio sobre todo hacia las mujeres que han participado en política. Y creo que eso no ayuda, a una sociedad no ayuda, y hay que revisarlo. Ahora, además… Creo que uno puede, nada más voy a concluir, uno puede tener una vida hecha hasta antes de decidir y participar en política, porque a partir de que uno decide participar en política, la vida y la dignidad de la mujer que participa en política cambia. Se le denosta de una manera verdaderamente irresponsable. Creo que eso tenemos que recuperarlo y hacer política de propuesta, más allá del género. Porque, o sea, yo creo que la denostación, la crítica, en fin, son circunstancias que no se pueden negar, pero yo creo que hay cosas mucho más graves, que quizás las anteriores desabren el camino a esas cosas más graves, como son la violencia extrema, el feminicidio, y todas estas agravios profundos en contra de la condición de las mujeres. Y que en México lo hemos visto en diferentes lugares del país y en diferentes escalas. No solamente con las mujeres que se dedican a la política, sino también con las mujeres que no se dedican a la política, que se dedican nada más a su trabajo, sea su trabajo el que sea. Así es, así es. Entonces, quizás, bueno, si una de las finalidades que se tienen en la organización de las capacidades de la mujer, a través de instituciones como esta, como Mujeres de Avanzada o como cualquier otra, bueno, tendría que ser, creo yo, la creación de una sociedad que no solamente incluya a la mujer como fuerza laboral. Eso me parece que es duplicar a los sujetos de la explotación, en todo caso. Si no, creo que hay una sociedad en la cual se respete la dignidad de las personas, de todas las personas, hombres y mujeres. Así es. Y no, como diría la misoginia en boga. Exactamente. Hay que respetar a todas las personas, aunque sean mujeres, ¿no? Pues en qué quedamos, ¿no? Entonces, eso va con las lavadoras de dos patas y eso va con una serie de cosas. Yo creo que eso lo tenemos que revisar en la legislación, que las campañas negras tienen que desaparecer. No denigran nada más a la mujer. Denigran a las personas. Denigran a la política en general, a la actividad de la política, a la acción de la política. Y denigran a la sociedad y al país. No es posible. A las instituciones. Es más a donde va esta repercusión de estas campañas negras. Yo creo que queda ese pendiente de esta legislatura y otro pendiente. La armonización de la vida laboral y familiar. Debemos de armonizar que los horarios de trabajo sean de acuerdo a que los empleadores les reproduzcamos o les demos respuesta a las necesidades del trabajo, de la vida laboral, pero también tener oportunidad de estar más tiempo con los hijos en el hogar. Ahora, hace un rato se habló aquí de revolución, de que esto es una revolución. Yo nada más, si me permitieran, también revisar lo que en materia de justicia hemos aprobado. Es bien importante que lo que se ha avanzado en materia de justicia, sobre todo de violencia hacia la mujer, se ha revisado para que verdaderamente las leyes aprobadas se apliquen, pero se apliquen con justicia para la mujer. O sea, hay que revisar esos vacíos para que verdaderamente las mujeres se sientan protegidas. Porque además, no solamente es una violencia contra mujeres, esta es una inercia que va a los niños y ahí tenemos problemas serios. O sea, al niño se le forma en la escuela violenta en la cual no se respeta la condición de la mujer, entre otras muchas cosas, ¿no? Y cuando hablaba, le dicen Paqui, ¿verdad? Cuando hablaba Paqui de que esto implica una revolución, yo creo que esto también es consecuencia de otras revoluciones. La revolución industrial en Europa generó todo lo que a nosotros nos llegó muchos años después, como todo, ¿no? Las carabelas llegaron después. Primero salieron de allá y luego llegaron de acá. Todo lo que nosotros estamos haciendo ya es viejo en otros países, más adelantados, más avanzados, más civilizados. Todo, todo, ¿eh? Hasta sembrar un árbol. Y, bueno, entonces pasamos por la revolución sexual, pasamos por la revolución del feminismo, y ahora llegamos a la revolución de los derechos sociales. Y las mujeres nos pueden quedar fuera. Lo único que se va a quedar fuera es lo que no digamos en los próximos tres minutos, que es lo que nos queda. Así que aprovechense que quedan tres minutos. ¿Quién dice mano? Adriana, yo creo que parte del esfuerzo que tenemos que hacer es justamente difundir esos derechos entre la población, que se puedan ejercer, que puedan saber cómo conducirse para poder exigir en cualquier nivel, tanto socioeconómico, como político, como social, en general, puedan defender sus derechos, independientemente del lugar en el que se encuentren. Porque para eso son las leyes y para eso están las instituciones. Yo quisiera dejar nada más un mensaje, Mujeres de Avanzada Trabajará para que en el siglo XXI los derechos humanos, particularmente las mujeres, puedan vivirse con plenitud y que sean más y mejores oportunidades para todas y para todos nosotros. Estamos seguras que si a las mujeres mexicanas les va bien, a México le va a ir muy bien. ¿Alguna otra cosa? Sí, claro. Hoy la participación de la mujer en toda la sociedad es demasiado importante y eso habrá de lograr que toda la sociedad y las familias tengamos una mejor calidad de vida en nuestro país. La participación de la mujer vendrá a mejorar incluso el quehacer de las políticas públicas. Hoy la participación de nosotras está en todas las áreas del gobierno de la República, de los gobiernos de los estados y de los gobiernos municipales. Es tan importante la participación de la mujer en nuestra sociedad porque con ello habremos de lograr cada vez tener mejores hombres, mejores mujeres y que nuestros hijos que vendrán a, vuelvo a repetir, a revolucionar nuestro país porque eso es lo importante. Las generaciones que vienen habrán de ser mejores hombres y mejores mujeres. Mujeres de Avanzada no solo busca la participación de las mujeres en política, sino en toda la sociedad en nuestro país. Pues muchas gracias. Creo que ha quedado muy claro qué es esta asociación, qué busca, qué pretende, cómo piensan sus fundadoras, sus promotoras, las que corporizaron esta idea y este esfuerzo y ojalá que tengan mucho éxito, que les vaya muy bien, que formen a mucha gente, que aprovechen el talento de tantas mujeres, con que se consigan muchas así como ustedes, y ya vamos de ganancia. Muchas gracias.